Hola a todos que soy un nuevo canal de la Aranda88 y estamos aquí en Clash of Clans y en esta ocasión vamos a mejorar el rey a nivel 17, que como ven ya tenemos el rey a nivel 16 Y la sorpresa de este video es que por fin entra a guerra y dirás que vas a atacar en guerra con el rey, si va el último ataque con el rey en guerra Vamos a atacar yo digo que al número 4 porque vean tanto tiempo sin entrar en guerra, ataque a mi espejo y vean mi fail de la semana 66% una estrella y todo no si vamos a perder la guerra porque la verdad nadie ataca, vean nadie, 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 nadie ha atacado Pero pues mi fail de la semana ahí está registrado, vamos a subir nuestro rey a nivel 17 después de atacar ahorita Llevamos un ejército gojo aquí contra remotos, o sea utilicé un gojo, utilicé uno diferente pero fue muy mal Pero en esta ocasión vamos a utilizar los arremotos a ver si no me matan, no me mata el dragón Porque el dragón casi siempre me molesta, no sé por qué siempre los dragones me molestan demasiado Y pues vamos a estar atacando, tenemos la reina al 20, vamos a atacar al 4 y es que estoy nervioso y pues me va a salir un fail Estoy bien seguro que me va a salir un fail y pues como puedo ver aquí un saludo a Hit y me pidió un suscriptor que lo saludara Pero no me acuerdo como se llamaba, aquí lo voy a poner en la pantalla, un saludo a él Y pues vamos a estar atacando, es una mierda pues, pero tenemos ya el rey al 16 y hemos también mejorado algunos muritos Bueno algunos porque creo que nada más han mejorado 5 más También me han dicho por qué no mejora las minas, me dijeron mejora las minas, mejora las minas Pues también las voy a mejorar pero ahorita no, ahorita no pues, ahorita a lo mejor las mejoro Podría poner a lo mejor unas cuantas minas, no lo sé Bueno no, esto lo vamos a dejar para el rey 18 que sería más honorable Así que pues vamos a estar atacando el número 4 que está disque fácil, para mí está fácil pues Pero como yo siempre hago fails voy a sacar 0 estrellas De hecho el dragón que va a salir de aquí me va a molestar demasiado porque no sé para los dragones bueno si sé Pero como que me pongo nervioso y más cuando estoy grabando Así que vamos a estar atacándolo, vamos a atacarlo yo digo que por la parte de... de arriba No, yo diría que por la parte de abajo no Saco el castillo, pero con que lo saco el castillo, saco el castillo con el montapuerco supongo no Con el montapuerco lo lanzo aquí Saco el castillo Dentro por el guardia de este lado lanzo los magos Rompo con los rompemuros, el castillo llega Y ya no sé que más, pero donde abro con los terremotos, vamos a ver Yo abriría de este lado con los terremotos, aquí esta parte Le abriría con los terremotos o si no lo he hecho se echaría aquí y abriría toda esta parte, toda esta zona Así pum 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 y abriría esta zona Y así los mataría, yo digo que es una buena idea Pero primero lanzo los terremotos obviamente Es que vamos a iniciar, es que castillo que yo digo que me va a matar todo Bueno que así ven lo que sale Los golems quizá ya entraron Y yo digo, y ya está, no está acá adentro y la reina puede encargarse de él, los magos Porque ya sé que es un dragón, o sea, todos los castillos tienen dragón Vamos a atacarlo Llevamos todo, llevamos los cuatro terremotos, sí Porque saben que con tres no lo tiramos Así que vamos a iniciar Vamos a darle a atacar, vamos a atacar por la parte de abajo Recuerden Y vamos a lanzar los terremotos como lo habíamos hecho ahorita Como dijimos ahorita pues, vamos a lanzarlos por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a lanzar por aquí Y abrimos cuatro compartimentos Y lanzamos un montafuerco por aquí Se sale el castillo Echamos los golems por aquí, otro por acá Otro por aquí en el medio Para que acabe con ese tesla Echamos magos por aquí afuera Para que Para que termine de Hay que abrir zona con los rompemuros No me acordaba Los magos para que hagan su funer Todo chafiado, todo mierdero Vamos a echar el rey Y la reina ¿Qué ha salido del castillo? Oh ma... Ay, me salió esto Vamos a lanzarles unos cuantos magos por aquí Otros magos por acá Ah, sí, hay que gastar ya todos los magos Digo que los magos sí tiran ese Ese dragón, ¿no? Supongo Si no, sería un fail de la semana Iniciaremos con los montafuercos de este lado Ya me lo mataron del castillo Muy bien El rey bárbaro vamos a darle la habilidad La última vez se me olvidó darle la habilidad Las arcalas uso como para No sé, la verdad me estoy poniendo nervioso No sé si voy a hacer un 100% Supongo que sí Porque la verdad tengo las tropas muy altas de nivel Como para no hacer 100 Pero pues ya ven mis errores Los fails de la semana que a veces hago Todo, 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 ya ven Aquí la reina está recibiendo un poco de daño Pero no es mucho como para Para darle la habilidad Ya tiramos el ayuntamiento Por lo menos hicimos dos estrellas Vamos a ver si nos sale un plenazo Eso que dices No manches, qué plenazo Cómo no prendí de este pro Vamos a ver si nos sale Yo creo que sí Un 100% Si ya no nos queda tanto Vamos a echarle unas arqueas por acá Para que ayuden con la limpieza Hacia el alrededor Para que ayuden Los montafuercos que destruyen todas las defensas El golem que sigue entero ahí Pues les dije Estaba fácil, medio fácil esta aldea Pero me puse nerviosa Y me mataron casi todas las tropas El último ataque Ustedes se los voy a mostrar Porque lo que me salió mal Fue la incursión Los montafuercos Si los eché bien Miren Casi me matan todos los montafuercos con eso A ver si no se me acaba el tiempo Esa conjunto de explosivos Se llena en la calle No me gusta nada Vamos a ver si Rápido, rápido Bueno, acá una arquerita Lo bueno que eche una arquerita De este lado Porque si no Bueno, yo creo que sí Hacemos un 100% Un conjunto de explosivos Con una arquera Les recomiendo Tener los conjuntos de explosivos También adentro Por eso A lo mejor Por eso también se me Facilitó un poquito Vamos a ver la habilidad De la reina Para ir más rápido Vean ahí Ya nada más Tiramos dos edificios más Y listo 100% Ah no, falta este Ah, todavía no lo tira La arquera Bueno, vamos a esperar A que la reina llegue Y un flechazo lo tira Pa 100% Por lo menos Un 100% En esta guerra Ya me había sentido Ofendido en ese En esa estrella Vamos a ver ese ataque En una estrella Aquí nos llevamos Nuestro bonus Nuestro botín Pero pues vamos a perder Obviamente Llevamos demasiada ventaja A mí no me pusieron Ven, a mí me atacaron Metos de guerra Me atacaron dos veces Miren, aquí está una Ah, no estoy yo Atacando Miren, aquí está una Tú 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 Me atacaron tres veces Si en las tres veces No me pudieron hacer Las tres estrellas Creo que me atacó El uno, el dos y el tres Me atacaron estos Bueno, me atacaron estos tres Me atacaron estos tres Y no me pudieron hacer 100% O sea, no, no, no Si es nadie No me pudo hacer 100% ¿A qué pro? Para que vean Qué fe O sea, hasta se me olvidó Darle la habilidad al rey Y vean aquí Vamos a darle la habilidad Por dos Me llevaba otro ejército Vean, llevaba diferentes hechizos Llevaba el mismo ejército Pero diferentes hechizos Vean ahí Me puso nervioso el dragón O sea, me puso nervioso Abro zona, todo Es que se me desviaron Es que Vean ahí La incursión me salió fatal Pero Los montapuercos muy bien echados Muy bien Todo su recorrido muy bien Es que de hecho Debía haber entrado por abajo Y hubiera hecho lo mismo Porque Abajo hubiera matado a la reina Vean ahí Se me acaba todo Todo Me retiro Listo 66% Si hubiera entrado por abajo Me hubiera ido mejor Ahora te lo estoy pensando Pero pues no importa Hice cuatro historias en esta guerra Así que vamos a estar expulsando Todos los que nos ataquen O sea, prácticamente todo el clan Así que pues espero que les haya gustado el video Bueno, no te quedas todo Me falta mejorar algo Me falta el rey mejorar Se la creyeron Ya querían que me fuera Sin mejorar el rey O sea, como pueden ver Aquí ya salió un nuevo evento Del De este Recompensas gigantes Tenemos que usar por menos Nueve tropas de gigantes Y aquí llevo un ejército Y podemos poner a mejorar el rey A nivel 17 Dura 7 días 60.000 de exil oscuro Más 3 de daño por segundo Más 61 de vida Y más Un minuto de recuperación No es bastante Pero podemos A darle 1 Vamos a mejorar el rey A nivel 17 Ya tenemos aquí Nuestro oscuro rojo Tenemos en nuestro perfil Prácticamente todo muy alto Y próximamente Rey nivel 18 Bueno, rey nivel 17 Y luego después Rey nivel 18 Vamos a pedir aquí No sé Unos Unos gigantescos Y pues esto sería el video Creo que ya no hay nada más Por mejorar Creo que me dan ganas De poner algunas militas No, esto va a ser Para el próximo episodio Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse De darle like Esto fue mejorando El rey bárbaro Al nivel 17 Y atacando en guerra Con él Hicimos un fail Aparte un 100% Aparte no me atacaron Y pues esto sería todo Compartan Suscríbanse Denle like Y adiós ¡Gracias!